Ayuntamiento 11 Víctor Muy buenas a todos chavales y bienvenidos Ya por fin estamos encarando la recta Definitiva hacia la Clashcon Está por el otro lado pero da igual Traemos un tema muy muy salseante Antes de empezar el vídeo quiero decir Que si este vídeo llega a más de 30.000 likes Me gastaré 100.000 gemas En mi actual aldea, es decir el aldeato ¿Qué? Quiero aclarar que no sale directamente De mi bolsillo, sabéis que las aplicaciones que promociono Y asimismo si sale el Ayuntamiento 11 Quiero que dejéis en los comentarios un reto Y el reto más votado o castigo Lo que sea será lo que haga en caso de que Salga el Ayuntamiento 11 así que Vamos a bajar para abajo Madre mía virus, como te estás chetando Que este sábado 24 Clashcon, Hashink y Finlandia Transmitir tanto en la página web Como en Twitch, como en Youtube La Clashcon Y todos vamos a estar ahí desde nuestra casa viéndolo Vamos a estar al tanto de que está pasando allí Va a ser, y está bien claro Que va a ser la actualización más importante de Clash of Clans Ya tenemos ganas de volver a tener esa ilusión Cuando al principio empezamos a subir nuestro Ayuntamiento Cuando empezamos a subir nuestras tropas Poco a poco los muros y veíamos como esa pequeña aldea Iba creciendo día tras día Tienen que hacer un cambio muy muy radical Para que este juego de la vuelta a la tortilla Puede ser el fin de Clash of Clans De cierta manera ya que los jugadores que llevamos más tiempo Yo llevo desde antes de mayo Que fue cuando empecé a darle caña De 2013 jugando a Clash of Clans en serio Lo dejé nueve meses Muchos lleváis muy poco tiempo jugando Pero es que hay gente aquí que es más veterana Que el juego ya le parece repetitivo Y una vez que sacaron Guerra de Clans Por lo menos podías competir Voy a dar mi punto de vista Y también me gustaría leer los vuestros Dejadlo en los comentarios Así mismo con el reto ese castigo Que me vais a poner Que la anterior actualización Fue bastante fail Como dijo Jack el destribador Vamos a ir por partes Desde mi punto de vista Creo que no va a sacar Clash of Clans Un ayuntamiento A mi no me afectaría Es decir yo bien me puedo gemear todo Pero ayuntamiento 8 Ayuntamiento 7 jugadores Que han empezado a jugar Ya fue hace mucho Que sacaron la última tropa Que efectivamente fue El cochinillo de lava Anda que no hay tropas mitológicas Para que puedas sacar No digo que vaya a ser cierto Es decir no os toméis nada en serio De las cosas que voy a comentar ahora mismo Estaría muy guay que sacasen nuevas defensas Ya sabéis que las últimas fue El perdonador aéreo Que bueno solo afectaba A tropas de aire Ya sabéis que le daría Un punto más a Clash of Clans Si hiciesen más ataques aéreos No obviamente pueden hacerlo Por la parte del agua Porque quedaría bastante raro Hacer una Ataques marinos Que lo que más dicen Pues es la catapulta La torre de brujas En vez de la torre de magos También estaría guay Bueno todo está guay Unas torres infernales de hielo En vez de de fuego Que sean de hielo Y que congelen durante X segundos Podrían meter también nuevas trampas Ya sabéis que las últimas Que metieron fue en las trampas de esqueleto Que la verdad son muy cómicas Si tuviesen que meter un héroe Yo optaría por un héroe aéreo No optaría por subir los héroes Al nivel 50 Osea al nivel 40 Ya destrozan bastante Tendrían que sacar un nuevo ayuntamiento O mejorar las defensas O mejorar los muros Alguna cosa Porque si no los héroes 50 Estarían muy muy chetados Desde mi punto de vista Creo que van a mejorar El tema de las tropas Es decir que vas a poder subir Los bárbaros al nivel 8 Y las arqueras al nivel 8 Tengo esa sensación Un cambio muy significativo Que estaría muy guay Es que metiesen el día de la noche Osea esto está repetido Hasta la saciedad En todas partes En todas las redes sociales En los foros Siempre la gente pide día y la noche Lo tendría que acabar pidiendo Enrique Iglesias por favor ¿Quién no recuerda la famosa cascada Que quitaron? Que estaba en... Concretamente por la parte esta de aquí arriba Hay que fijar en Boombits Ya sabéis que metieron animalitos Que bueno Parecen chorradas Pero le daría así como más fauna Nuevos arbustos Nuevas... No sé Nuevo colorido Que yo creo que podían mejorar Yo que sé Que por aquí si se moviese algún cangrejo Por aquí si se moviese no sé Algún pájaro Seréis una serpiente Lo único que tiene estos ratos Es moviéndose Estas que se ponen ahí a aplaudirle ¡Deja de aplaudir a mi pino por favor! El típico jackpot Es decir que tú tiras Y te... Se acertas una cosa Eso estaría guay Pero a mí me molaría más Una recompensa diaria Es decir que tuvieses Un reto diario En plan Dona tantas tropas Ataca tantas veces Roba tanto Así por lo menos Incentivarías más A poder estar más activo También podría ser Que por ejemplo Al cabo de 5 días Pues te acabas sentando Un paquete de 25 gemas O algo Delixir No sé Algo Podemos pasar al tema del clan Es decir Que supieses cuando alguien está conectado O desconectado Esto me afectaría a mí Porque generalmente cuando estoy jugando Estoy grabando La gente me empieza a hablar Y yo no doy con todo Ya lo siento Que no pueda dar con todo Ya lo siento Que no pueda hiper mega multiplicar Como el sabueso del agua Fuera de sorbetes ¿Quién no echa de menos La campaña de duendes? Yo ya sabéis que hace mucho Que no juego a boom bits Pero ahí sí que hicieron una cosa muy bien Que es atacar en cooperativo Es decir Hacer una operación especial Aquí en este caso Pues podría haber un nuevo modo Un nuevo modo En el que todo el mundo Atacasemos una hiper mega fortaleza De la leche Que tendrías que soltar ahí No sé cuántos rompemuros Hechismos de salto Y atacases con más gente Hasta hacerlo súper emocionante Eso le daría una vuelta a la tortilla Pero aún falta más Hace falta tostarla Hace falta darle ahí Eso cosillo Que nos gusta a todos Ahí la mayonesa Se acerca la ClashCon Que van a sacar una actualización Pero también se acerca la de Halloween Es decir Van a meter nuevos adornos Pueden meter un caldero Y podrían meter Pues pues Si por ejemplo ganases una defensa En la que te han atacado Te han intentado derrumbar Te han hecho un 42% Y realmente Solo te llevas las gracias Por haber defendido Y unos cuantos trofeos Te podían dar un pequeño bonus Algo que digas Tío He defendido bien Cuando dejé de jugar a Clash of Clans En aquellos nueve meses Sacaron por medio Las guerras de clanes No tenía ni idea de atacar No tenía ni idea de lo que era Sigo actualmente igual Con mejor aldea Porque lo único que hago es farmear Meter un modo pues Que luches contra la máquina Que tenga una aldea similar a la tuya Un modo espejo O un modo práctica En el que puedas aprender a atacar Está muy bien que ataques a guerras de clanes Es decir que ataques Contra otro clan Y Hagas tu super ataque De cero estrellas De cuarenta y tantos por ciento Y luego te expulsen del clan Por favor No os creáis todas las imágenes que veis O sea Mucha gente os compartirá Y dirá Mira está la nueva defensa que sale No, no os lo creáis Porque hasta que Supercell no diga algo Por mucho que haya rumores Es gente que utiliza el photoshop de la leche La leche con escabeche Y esto lo digo Porque he visto un montón de rumores He leído un montón de cosas E incluso un nuevo recurso de color verde Que claro Con ello tenías que sacar una nueva tropa Una forma de recolectarlo Que imagino que sería La modificación que he visto Pues es esto Igual Pero con gemas O de color verde Que bueno Realmente son modificaciones de color Y demás Todas esas cosas Y sí, sí Estaría muy bien que metiesen nuevas banderas Nuevos adornos Nuevas cosas Sé que mucha gente que me sigue No tiene la bandera de su propio país Por ejemplo los de México Sí que me habéis dicho muchas veces Que os tenéis que poner la de Italia Por la similitud de los colores No solamente eso Sino que también me gustaría saber Cuánto me falta de experiencia Para pasar al nivel 107 Sí que es cierto que en internet Si lo busca puedes encontrar Cuánto te falta para cada nivel Tengo que salirme Es decir Estar en la repetición Acabar la repetición Volverme a salir Volverme a meter Y volver a buscar ese momento exacto Estaría muy bien Un modo rebobinar Y sobre todo Un modo cine Porque en este caso A mí me atacan muchas veces Pierdo repeticiones troll Y tengo que volver a conseguir otras Y hasta que no consigo unas cuantas No puedo subir una aldea troll Tiene que meterse un modo cine Un modo biblioteca Es decir que podrías guardar Hasta cuatro repeticiones Por ejemplo Mira que pedazo de botín Mira que pedazo de faís Mira como ha tirado los hechizos Mira como ha hecho esto No sé, no sé, no sé Y ya por último Podría meter en el modo edición Un modo ojo Para saber hasta donde llega El rango de cada uno de tus edificios Defensivos Es decir, pones por ejemplo aquí el mortero Activas unas cuantas Y dices, vale Pues este parte La tengo cubierta No me pueden atacar por ese lado O, mira Esto no lo tengo bien Eso servirá muy bien Para saber cada uno Como organizar nuestra propia luna Y ahora sí Lo que me encantaría pedir Es una película Un libro Una webserie De Clash of Clans Algo que tuviese una historia Una trama Algo que dirías Pues va a meter a ver el nuevo capítulo O al saco un nuevo cómic Y sinceramente me encantaría leer tu opinión Al respecto de lo que va a pasar en la Clash con ¿Tenéis ganas o no tenéis ganas? Lo vamos a ver todos desde casa A ver todos desde casa Chau Y eso es el hecho de que te conozca A ver todos los que nos gustan Eras